Fue un trabajo en conjunto del bloque oficialista con el bloque de Paraná Futura y bueno, fue un trabajo bastante largo y arduo que llevamos adelante a la Comisión de Legislación General. Los aspectos principales que destaco para esta modificación que proponemos es el primero y lo más fundamental es que se ayorna los tiempos modernos garantizando la posibilidad de poder generar comisiones y asimismo las sesiones de manera virtual a través de las distintas plataformas virtuales que hoy en día tenemos. En segundo lugar, es un proyecto que proponemos nosotros con perspectiva de género ya que garantiza que aquellas presidencias de las comisiones estén en igualdad de género para las mujeres y para los hombres que integran el Consejo. A su vez, bajamos la cantidad de comisiones que hoy en día son 15 a 10 creyendo que de esta manera el trabajo en comisiones va a ser mucho más dinámico mucho más concreto y mucho más ágil a la hora de llevarlo adelante. Luego establecemos determinadas cuestiones que hacen al ordenamiento interno de las presentaciones de los proyectos como por ejemplo los plazos, los avales que llevan los mismos y bueno, en general creo que esas son las consideraciones más importantes. Quiero destacar que en la comisión los 7 integrantes que integramos la misma hemos llevado un trabajo adelante muy responsable y de mucho trabajo personal de cada uno y hemos logrado los consensos necesarios para que este proyecto salga de manera unánime por todos y todas las concejales. Luego de un proceso bastante laborioso que nos llevó a varias reuniones de comisión trabajándolo, unificando los dos expedientes que se presentaron, tanto del oficialismo como el nuestro, de nuestro bloque, bueno, creemos que llegamos a una versión superadora de la versión actual del reglamento y en ese sentido, bueno, vamos a acompañar el proyecto. Obviamente el proceso tuvo sus diferencias propias del debate político, pero pudimos arribar con consensos a un trabajo mucho más integral.